¡Hola colegas! Hoy hace una noche de lo más apacible, así que espero que estén disfrutando de este prometedor encuentro con una buena cena en la terraza de algún restaurante. Sabemos que les mola el fútbol y sabemos que lo siguen con González y Lama en EASPOR. Los equipos del Verde se juegan hoy tres puntos para la competición liguera. Y aquí recuerden, nadie regala nada de nada. Este partido lo tiene todo para disfrutar a lo grande. Para ganar a este equipo en casa hace falta buenos delanteros, una táctica adecuada y que su defensa al completo juegue con gastroenteritis. Sí, han sumado nueve victorias en trece partidos como locales. No hay quien pueda con ellos en su feudo y el equipo se ha convertido en un rival muy temible para los rivales que visitan este estadio. La afición ya corre a los nombres del once titular. Este equipo quiere dominar el medio campo, no hay más que ver su táctica. Un 4-5-1 en el que destacan los dos mediocentros defensivos y los dos volantes que subirán al ataque cuando tengan oportunidad. Taco es tremendo como corren estos futbolistas. No sé qué les dirá el entrenador, pero desde luego la lección la tienen bien aprendida. Es porque tiene Manolo un estilo de juego basado en presionar al rival para recuperar el balón. ¡Esto ha empezado! ¡Ya era hora! ¡Adelante! ¡Campuzano! ¡Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria! ¡Fabra! ¡Ramírez! ¡Ahí tiene la ocasión de mandar un centro! ¡Qué bien mueven la pelota para abrir la defensa! ¡Benedetto! ¡Así no pueden remacharla! ¡Finalmente han acabado con el peligro! ¡La jugada prometía! Esto acaba de empezar, pero al 0-0 solo sigue gracias a esa acción del portero. ¡Pase horroroso! ¡Qué pensaría Guardiola! ¡Romero! ¡Izquierdo! ¡Salvio! ¡Ojito que le corta en el pase y pone en contra a golpear! ¡Romero! ¡Romero! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Fernández! ¡Romero! ¡Interviene bien el portero! ¡Advincula! ¡Campuzano! ¡Benedetto! ¡Qué gran visión de juego! ¡Y el portero la envía a zona de nadie! ¡Benedetto! ¡Madre mía! ¡Eso no lo da ni Paco González! ¡La presión en ataque ha funcionado! ¡La bloca! ¡Benedetto! ¡Benedetto! ¡Corner bien sacado! ¡La intenta sacar pero sigue el peligro! Ojito que busca el gol Se acaba en manos del portero El equipo visitante lleva 15 minutos prácticamente sin soltar el balón Cada minuto que pasa el gol del desempate está más cerca Porque las ocasiones se suceden Roja Qué espabila esa defensa Pueda adelantar al equipo Y marca el gol, 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 gol Retumba el estadio con este chicharro en el derbi Aquí tenemos de nuevo el gol Qué bien ha superado el defensor Y solo quedaba ya meterla para adentro Y vaya si lo hizo Remató al palo corto Y para adentro Eso sí, creo que habrá más de una miradita hacia la portería Inaugura el marcador con este 1-0 Inaugura el marcador con este 1-0 Menudo regalito Podría ponerla en el área El balón se pierde por la línea de fondo Cada uno de los córneres Pone el balón dentro del área Cuidado lo que quiso hacer Verde Pujol, pero le salió un churro. Busca el gol desde ahí. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. ¡Córner bien sacado! Consiguen rechazar el córner. Finaliza así el primer tiempo y los locales se van al descanso. Haciéndolo de siempre. Ganar en su campo. Anda que no deben tener a la afición. ¡Contenta estos chavales! Estábamos todos esperando la victoria del equipo local. Visto lo visto esta temporada, que no hay quien les tosa cuando juegan en casa. Y parece que están con ganas de cumplir las expectativas. El árbitro comprueba que todo está en orden y hace sanar el silbato para que se inicie la segunda mitad. Martínez. Díaz. El balón cambia de dueño. ¡Qué mal pase dio! Campuzano. Campuzano. Posesión de bola para el equipo rival. Entra en zona peligrosa. Ocasión de peligro. Gol de River Plate. ¡Qué gran momento para los jugadores millenarios! 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 Ahí tenemos de nuevo la jugada del gol con ese balón al espacio. Y se la ha encontrado delante de la portería. Gol fácil. Torcero en el marcador y en carril en el partido. ¡Qué gran momento para los jugadores millenarios! ¡Qué gran momento para los jugadores millenarios! El equipo local está horrible con el balón Pero vamos, van ganando y solo necesitan cerrar bien los espacios atrás Y dejar que el rival maree la perdiz hasta cansarse O la cortaba o era gol El guardameta despeja la pelota muy lejos de su puerta Veo todo a favor para que se monte el contraataque Tiene toda la banda a su disposición Mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco Campuzano Advincula Chuta ahí Maravillosa demostración de reflejo Benedetto Menuda intensidad protegiendo el cuero Sácala de ahí muchacho No quiere ser protagonista y concebe la ventaja Este lénite de decisión del colegiado Para Vecino Pasa la zona de peligro Quintero Para Vecino Mete el pie y la roba Ojito con el contraataque La contra pinta gol La contra pinta gol Rota la contra Toca seguir la jugada con más calma Romero Benedetto Salvio El colegiado lo ha visto perfectamente El último en tocar ha sido el defensor Y señala el córner Ha dejado seguir el juego y ha esperado pacientemente a que acabe la jugada Para mostrar la amarilla por la dura entrada anterior Nada que reprochar al árbitro Manolo Aquí está el cambio Yo lo veía venir Allá va la pelota buscando Alguien que da el remate Álvarez Veo peligro en esta contra Este colega no se escapa de la amarilla A la tarjetita A partir de ahora Cuidadito Atención que va a portería Gol, 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 gol Que volea tan bien ejecutada Ya pueden celebrarla Paco el gesto técnico ha sido impecable Y muy bonito de ver Como siempre que una volea de esta sale bien Este partido parece que tiene dueño Esto va 3-0 Dime el tiempo añadido Ruiz Se van a añadir dos minutos efectivamente Manolo no sé si ha contado muy bien la verdad Gracias por la información Antoñito Termina el partido y sin sorpresa Este estadio sigue siendo inexpugnable Pues suma y sigue Otro recital como locales No hay quien les tosa en su estadio Y menos cuando juegan a este nivel La afición debe de estar encantadísima El dinero del abono está muy bien invertido Gracias por ver el video